Y seguimos arrollando los rebetes en la histórica ciudad de Guaura Es Alberto Olivares y Rodolfo Broncano Tanto sufrimiento tengo, tanto tiempo atrapando Y no tengo nada Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Para no estar en sufrimiento Pero tengo la esperanza de algo que me ha progresar Y sacar adelante a mi familia Con esfuerzo y sacrificio, aunque encontré una piedra Una piedra en mi camino Perdí mi tiempo, cuando era muy joven Ahora me arrepiento de mi madurez Me he despertado y me he dado cuenta Estudié a muchachos para el mañana Para la familia Mesa Macías Y Rozo Olivares Allá en Italia Tanto sufrimiento tengo, tanto tiempo atrapando Y no tengo nada Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Para no estar en sufrimiento Pero tengo la esperanza de algo que me ha progresar Y sacar adelante a mi familia Con esfuerzo y sacrificio, aunque encontré una piedra Una piedra en mi camino Perdí mi tiempo, cuando era muy joven Ahora me arrepiento de mi madurez Me he despertado y me he dado cuenta Estudié a muchachos para el mañana Estudié a muchachos para un buen porvenir Que no intervive Rodolfo Broncaro Perdí mi tiempo, cuando era muy joven Ahora me arrepiento de mi madurez Me he despertado y me he dado cuenta Estudié a muchachos para el mañana Para todo el valle Guaura Zayá Musabito Chueca Musabito Chueca